Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este subespacio, tu espacio, dímelo en la cama, acá donde la pasamos bien, media hora, 30 segundos, 30 minutos, una hora, a ver cuánto aguantamos o cuánto van a aguantar los hombres esta noche, porque tenemos una invitada sumamente especial, una invitada que yo sé que ustedes quieren saber un poco más de ella y pues nada, sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso, porque no estamos solas, estamos acompañadas de varios hombres. Indira, la insuperable, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien, encantada de estar aquí en la cama contigo. ¡Qué rico! Bienvenida, ¿cómo siente mi cama en primer lugar? Bien, se siente suave, se siente como con poco uso. Ay, sí, eso es muy importante, no se ha usado mucho, o sea que tú podrías dormir una noche así tranquila. Sí, feliz, sí. ¿Te gustan las camas grandes o pequeñas? Depende. Depende de qué. Sí, sí es por mi gusto grande, pero si hay una chiquita y puedo dormir ahí. ¿Qué te gusta grande, Indira? Vamos a comenzar de una vez así calentico, ¿qué te gusta grande más o menos? Bueno, la cuenta de banco tiene que estar... Sí, todo, todo, todo. Ajá, todo grande. ¿Los vehículos que usa son grandes? Son grandes, si andan en un atajón. Ah, mira, sí, le gustan las cosas grandes. Señores, la insuperable, bueno, para nadie es un secreto, que es la mamá del Swagger, la artista fémina dominicana que sin duda alguna nos ha representado muy bien a nivel internacional. Gracias. Hace poco estabas de gira por Europa, cuéntanos de eso. Sí, fuimos por primera vez de la mano de la compañía de Dani Production y nos fue sumamente bien, tocando casi 13 o 14 parties en el mes que estuvimos allá, porque allá se toca solamente los fines de semana. Ok. Sí, pero nos fue sumamente bien, esperando en Dios volver pronto y al próximo año. Y nada, trabajando, estuvimos en Estados Unidos también estos días para el juego que había de Titanes del Caribe. Ajá, que perdieron las águilas, por cierto, acabo de destacar. No, ganaron las águilas. Ah, no, perdón, perdón, ganaron, pero que, o sea, no valió. ¿Por qué? No valió, claro, mi amor, claro. No, pero yo soy una liceísta consciente, yo perdí. Ajá, jugaron muy bien ellos allá entonces. No, pero es que yo encuentro que esa es la manera de nosotros salir de abajo, en verdad perdimos. O sea, eso no tiene arreglo. Ganaron experiencia. Dije que eso no vale, sí vale, porque estaba todo el mundo allá y perdimos, pero nada, somos liceíta, no importa. Sí, sí, entonces yo lo que no entiendo de las águilas es que ganaron allá, pero acá perdieron. Ya, pero ajá, tú sabes, tal vez el frío le... Es donde tú eres el liceí, ¿verdad? Sí, soy liceísta. Liceí, una mujer perfecta, qué más, qué más. Entonces estuvimos allá, estuvimos realizando algunas actividades también en Estados Unidos que tiene pendiente y aquí estamos trabajando. Tú sabes que tienes una fanaticada muy grande en Europa que pude ver en tus redes sociales, te apoyan muchísimo. Sí, sí. Y en Estados Unidos, ¿qué tal? Muy bien, tengo también muchos fanáticos, me voy de gira, pero en febrero del 2024, vamos a... Después de tres años me voy a pasar Navidad aquí en familia. Tú sabes que yo hace poco estuve en Colombia visitando a mi mamá. Sí. Y yo escuché la insuperable allá. Sí. Créeme que sí. También me estaba hablando con una persona, yo creo que antes de ayer, y me estaba diciendo que estaba en Venezuela y que le estaban preguntando mucho por mí también allá en Venezuela en el ámbito nocturno. Qué chulo. ¿Qué tal? O sea, ¿te gustaría visitar en cualquier momento Venezuela o Colombia? Claro que sí. Colombia sí estuvo en Medellín, pero fue por causas ya personales. Cuando me fui a hacer el retiro del biopolímero, me fui allá a Colombia, pero claro, cuando atrabá llevar mi música, me encantaría ir a Colombia como Venezuela. Ah, perfecto. Bueno, ya la tendremos muy pronto para allá. Pero en realidad, te voy a ser sincera, yo te traje a mi cama porque ya todos sabemos quién tú eres. Sí. Pero no saben un poco de la indira, quién es indira como tal, cuál es su día a día, qué hace, cuál es su plato favorito, cuántas veces hace el amor. No, mentira. Ya eso es más íntimo, pero yo sé que tú me lo vas a contar porque yo te lo voy a sacar, o sea, te voy a sacar todo acá. Ok. Entonces, me gustaría que dale, suéltate, dime realmente cuál es tu día a día, qué haces cuando no eres la insuperable. Bueno, me levanto, no me levanto muy temprano, no, porque como trabajo de noche, me desayuno en la cama, me quedo viendo una película, me quedo viendo algo con tóxicos, como no tiene nada que hacer, luego comer con la familia, si te vas a salir a hacer algo, salgo con mi mamá, al supermercado, cualquier tipo de... ¿Te gusta más comer o dormir? Dormir. ¿Y hacer el amor o dormir? Me gusta dormir en la noche y hacer el amor por la mañana. Qué rico. Porque se me va el sueño. ¿En serio? Sí. ¿Y no te gusta así en la madrugada que te estás durmiendo y te gritan? De repente sí. No, a mí no me tientan, a mí ya me despertan diferente. Ay, ¿y cómo? Cuéntanos, cuéntanos, queremos saber. No, ya yo, a mí me despiertan, no, de que así, de que, más me despiertan. Tú sientes la cosa. Exacto. Los latidos del corazón. Sí, sí. ¿Me entiendes? El calentito, cosas así. Así. ¿Te gusta que sean románticos o rudos? ¿Al principio romántico? Sí, sí. Y cuéntanos algo, ¿has tenido sueños húmedos? Muchos. Sí. ¿Y qué tal? Buenísimo. Siempre tienes por lo menos ahí quien te... Ya va, ya va, ya va, ya va. Déjame cambiar un poquito. De tus fantasías sexuales, ¿dónde te gustaría o cuál es tu fantasía sexual si ya la has hecho o la tienes por ahí todavía en la lista? He hecho muchas cosas con mi pareja, pero así fantasía, fantasía. No sé. Cuando tú me dices que has hecho muchas cosas, Indira, dime mirando a la cámara, no me miras a mí. Indira, ¿qué tú has hecho? De todo lo he hecho en la vía pública. Mentira. Claro. ¿Cómo así? Claro, la guagua así, nos parqueamos. Mientras que él va, ah, ok, se parquea. Claro, se nos parqueamos, claro. Tú sabes que yo... También se lo ha manejado también. También. Porque el que está manejándolo, ¿yo? ¿Verdad? Tú sabes que yo conté algo una vez en una entrevista que nadie me cree, yo una vez lo hice en el cementerio. ¿Tú lo has hecho en el cementerio? Ah, no, ahí no. O sea, yo no me bajé del vehículo. Te lo juro. Te lo juro, mira, eso fue en Venezuela. Ok. Que yo estaba, ajá, saqué las ganas en donde sea. ¿Se pararon ahí frente al cementerio? Entonces, ¿tú no has experimentado eso? No, no, frente al cementerio todavía no. Te invito, no, que entres. Es verdad. Adentro. Dentro, no fue frente, fue dentro del cementerio. Oye. Con el perdón que se merecen los difuntos, señores, perdonen, señores, que ocupamos ese espacio, pero imagínate. Indira, ¿tú duermes cómo? ¿Desnuda? Sin nada. Y usas ropa interior, ¿verdad? A veces sí. ¿No eres como yo que te molesta? Por lo menos ahora mismo yo estoy incómoda. Es verdad. No, lo que pasa es que yo he encontrado una ropa interior ahora que me sienta cómoda. Y la estoy usando, pero duré muchos años sin usarla, entonces como peleaba mucho. Yo decía que me molesta, cantaba así sin ropa interior. ¿En serio? Sí, pero ya no. Ok, tú sabes que este programa es totalmente diferente al resto, ¿no? Vamos a hacer cosas que, por ejemplo, yo estoy preguntando algo caliente, algo hot, pero también me voy a lo serio. Claro. Vamos a hacer ese cambio de transición. Sí, no importa. Ahora te voy a preguntar, háblame de música, ¿qué tienes por allí? Bueno, estoy en el aire con Mediopatí, es un featuring con Black Jonas Boy, que vi que lo trajiste aquí a tu cama, que tú estás pasando todo el mundo por esta cama. Sí, mi amor, pero gente dura como tú, mi amor. Ahorita te daña los esprines y todas esas cosas, tus tigres son fuertes. Está en una cama buena. Tenemos Mediopatí, vengo también con una colaboración próximamente a final de este mes con Yaudi. Ok. Me encanta, Yaudi. Y tengo algunos remix que van a salir en estos tiempecitos antes de diciembre. Yo siempre pregunto a los artistas que se han acostado o sentado, porque todavía no se han acostado, son muy flow lo que han pasado. ¿Tú te acostarías aquí, Insum? Yo la probé primero que tú, esta cama. Ay, Dios mío, señora, pero este es el lugar de trabajo, tienen que respetar. Claro, no, pero fue que yo tenía sueño y vine y dormí aquí en el sueñito. Ah, ok. Claro, porque estaba grabando algo y vine y aproveché y dormí aquí. En serio. Sí. Mira, ¿qué tal te pareció la colaboración que tuviste con Yailin hace un tiempo atrás? Muy bien, sí, soy mamá remix. Sí. Ha gustado mucho. También estuvo Farina, colombiana. Muy dura, muy dura. Y el intro lo realizó Cardi B. Oh, muy duro, muy duro. Lo que pasa es que lo hizo en español, por eso la gente a veces pasa un poquito desapercibido de eso, pero fue ella que me hizo el intro. Y muy bien, yo y Yailin tenemos muy buena relación, seguimos hablando. No he estado personalmente en algunas actividades que ha tenido en estos últimos tiempos porque yo he tenido compromisos, pero que el cariño, ella sabe que siempre está ahí en mutuo. Se mantienen aún en comunicación chévere. Y la perversa. Muy bien, muy bien. Realmente existió ese celo cuando tú grabaste con ella. Dime la verdad, ¿existió ese celo? Eh, sí, la perversa se me puso celosa, pero yo la entiendo porque es que yo la conocí, tú sabes, como que dice primero a ella, pero que en ningún momento ellas han sentido que mi relación, porque le abre a una, daña a la otra, tú sabes, yo me manejo en cuanto a eso y le brindo mi cariño y mi apoyo a ambas. Y tengo que decir que ninguna de las dos vive, ni hablándome una de la otra, ni nada. Ellas respetan, tú sabes, cada uno su espacio y yo feliz con las dos porque son muchachas nuevas, jóvenes, que lo que necesitan es apoyo y es lo que yo trato de darle, cariño, y me llevo bien con las dos. Eh, una pregunta que también mayormente la he hecho. Mira, se me, se me bajó esto porque, ¿qué pasó ahí? Me escucha. Tú sabes que yo considero que Yailin es una, es una joven muy talentosa, pero ¿qué tú opinas al respecto? ¿Como que tú sientes que es talento o ha sido dichosa o ha estado en el momento? Ella, de que tiene talento, tiene talento. Sí. Tiene talento porque Yailin canta muy bien. Ok. Tú sabes, tiene, tiene un tono de voz muy bonito. De que también ha sido mucho, muy dichosa de que Dios, en conjunto con su padre, le han mandado muchísimas bendiciones que entiendo que ella ha aprovechado. Sí. ¿Tú sabes? Yo, yo soy una cantante frustrada porque yo, mis inicios fueron en la música. ¿Era la verdad? Sí, yo era reggaetonera en Venezuela, te estoy hablando en el 2000, yo siempre lo digo, porque que yo estoy frustrada. Eso era en el 2007, 8, por ahí, en serio, yo era como la Ibicuín en aquel tiempo. Oye. Sí, yo tenía, ¿qué? 17 años, más o menos. Ay, no saquen la cuenta, por favor. Y entonces, yo sentía como que en ese momento era muy difícil yo entrar en el mundo urbano, porque éramos como, también como los 12 discípulos, eran 12 hombres. Oye. Y la única mujer era yo. Wow. Sí, y entonces fue como que tan, tan difícil y al final nunca, mi papá a veces me dice, María, hubiese seguido cantando, mira, no está fuera. Y nada, no, pero ya, yo como que solté eso, me dediqué ahora a la comunicación. Se te da muy bien la comunicación. Se me da bien, ¿verdad? Y se me da bien otras cosas también. Sí, sí, como cantar, pero en karaoke. Ah, ok, ok. En la cocina también se me da bien. ¿En tu cocina? Todo. ¿Qué tú haces? Todo, cualquier comida típica dominicana. ¿Y cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito para yo comérmelo, a mí me gusta mucho el arroz y chile carne, me gusta el locrio, me gusta el sancocho, todo. Te podemos ver así, por ejemplo, en cualquier lugar comiendo. Tú eres muy humilde, ¿sabes? Ay, gracias. La gente lo puede percibir, yo sé que sí, incluso tengo una amiga que ella es loca contigo, ella me dice, mira, cuando tú estés con ella, que no sé qué, no hemos coincidido, pero en verdad, ella es loca contigo. Qué bueno. Te iba a comentar algo. ¿Qué tú no harías que te pida tu pareja? ¿Qué yo no haría? No sé, no me llega a la mente nada. O sea, ¿él no te ha propuesto algo que tú digas, espérate, no, ahí no? Porque, o sea, ustedes son muy como que chéveres, han hecho muchas cosas, pero, por ejemplo, ¿qué tú no harías que tú? No, pero eso yo no lo haría. Por ejemplo, si él te dice, mira, viaja, o voy a viajar, o cualquier cosa de viaje o de trabajo, o si él te dice que quieres grabar, para que grabes con alguien y no te lo, tú no quieras. Bueno, si él me ha dicho tal vez algún tipo de colaboración con una persona, y si yo no, o sea, si no me, no tengo la sangre, la vibra con esa persona, no lo hago. Tú eres de vibra. Sí, sí. Ok. Mira, esta entrevista ha sido un poco como que rápida, he sentido, ¿verdad? Pero ya yo estoy como, no sé qué preguntarle a ella, de verdad, estoy como, no nerviosa. No, mira, tú sabes que admiro yo de ti, Insu, que tú eres una mujer poderosa. O sea, eres una mujer talentosa, eres una mujer que ya tienes tu vida hecha, si te da la gana de mandar a mañana. A Freddy Espárrago, como dicen en España. Exacto, tú lo puedes hacer. Sí, sí. ¿Cómo está tu bien? Mi bien, bien, bien. ¿Te han escrito, o no se atreven a escribirte? No, me escriben, claro, pero yo soy, oh, pero yo gusto. Claro, exacto, pero es lo que te pregunto, porque como tú sabes que tú tienes tu pareja que está siempre contigo, o sea, apoyándote. Sí, pero, aparte de que yo tengo a mi pareja, soy una artista. Sí. Tú sabes, tú sé, hay personas, o sea, fanáticos y todo eso, que a veces se vuelan eso y mandan su diente. De que tú viste linda, que tú viste buena, que no sé qué. Hombre y mujeres. Sí, ambas. Porque tú gustas mucho. Es verdad, o sea, he visto, he escuchado que ella tiene como que ese, tú das ese morbo. ¿De verdad? Sí, sí. Tanto los ambas como las mujeres. Las mujeres, sí. De verdad, de verdad. Te han escrito mujeres. Muchas. Y te han hecho propuestas indecentes. Muchas, claro. Y tú se lo comentas a tu esposo. Sí, yo se lo enseño, me curvo. Y que, ellos me encantan a mí, de verdad, señores. De verdad que sí que me encantan. Yo soy muy open, o sea, yo no te voy a tutubear una respuesta. O sea, son muy... ¿Te gustan los juguetes sexuales? Sí, tengo unos cuantos en mi casa. Como una flor. Pero, ¿cómo así? Como una flor. Como una flor. Señores, aquí está tóxico también. Vamos a meterlo aquí en la cama para que nos diga un par de cositas. Sí, sí, tengo algunos, sí. Tengo una flor por ahí que es el final. ¿Cómo una flor? ¿Qué es eso? Una flor que es así. Tú te la pones en el clitor y así. Y te hace... Chulísimo. Mejor que tóxico. No, porque es una combinación. ¿En serio? Claro, arriba ya hay. ¿Y qué es lo que más te gusta que te hagan? A mí... El... A mí me gusta mucho el sexo fuerte. Sí. Sí. Agresivo. Así como que... Ajá, ajá. Que te deje... Te deje de darle los moños y de todo, ¿verdad? Bueno, no tanto que me voy a dejar en los moños, pero sí. Sí. Rudo. Sí. Tú sabes que hay hombres que no les gusta bajar allá abajo. Ah, por mí yo tengo que... ¿Qué tú opinas de esos hombres flojos? Que como que no, allá no. Bueno, no que son flojos, sino yo entiendo que no les gusta eso. Sí, hay que respetarse en el ámbito del sexo, pero es un plus para nosotros la mujer. O sea, para usted tener la mujer ya un poquito más elevada a otro nivel para cuando te vaya a trabajar, tiene primero que bajar al pocito. ¡Ay, qué rico! Claro, tú te bajas al pozo, vas preparando todo y después se siga trabajando. Claro, exacto, exacto. Mira, sabemos que, bueno, tu prototipo de hombre, tú podrías decir que es como Toxicrow. Sí, me gustan los hombres morenitos así. ¿Te gusta moreno? Sí, delgado, no me gustan con barriga. No te... El hombre blanco no me llama mucho la atención. Ok. Sí, así. Tenemos los gustos parecidos, pero a mí sí me gustan con barriga. ¿Eh? Sí, me gustan así como que... No, no así que... Espérate. Pero... Es que, es que no, mira. Ah, sí, como ese que está ahí, con esa barriga. Si supieras que sí. ¿Sí? O sea, para mí un hombre con barriga es como, como, como interesante. Bueno, para mí no, para mí un hombre con barriga es un hombre barrigón. No, pero no barrigón así como que de esa barriga rara. Una barriguita sexy. No, una barriguita como que... Es que chama, te voy a decir algo ahorita al oído. ¿Qué es lo que hace la barriga? En serio. Que te soba. ¿Ya va? ¿En serio? No. Ella va. ¿Es que nunca está con barrigón? Nunca. No. ¿En serio? No, porque no es mi estilo. O sea, no es mi prototipo de hombre que me guste. Siempre ha sido delgadito, así. Así, flaquito. Sí. ¿Verdad? Sí. Ay, Dios mío. Y es verdad que los flacos viven lejos. Sí. Pero te voy a decir algo. No digas eso. ¿Por qué? Porque es que las mujeres se lo golo sean. Pues mejor todavía. ¿Te da más duro eso? Claro, claro que sí. No, porque mira, yo, a mí me pasó una vez que yo decía que mi pareja tenía, que vivía lejos, que sé yo, que, ay no, manita. Pero es que las mujeres tienen que saber que algo tiene el marido mío, que yo estaba casi 17 años ahí. No, pero que no importa. Porque, 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 que, que esto sí creo. Pero tú también tienes que tener algo porque él también está contigo. Ah, claro. Eso es mucho. Entonces, cuando tú dices eso, como, ¿qué vaina? ¿Sabes qué está haciendo ahora mismo la mujer aquí? Está buscando el Instagram de Tóxico. Sí. Porque le escriban. Y le van a escribir. A mí me gusta tener algo que guste. ¿En serio? Claro, porque nada más que me gusta a mí sola, como que no. Ay, Dios mío, señores, estamos aquí. Tóxico, esta entrevista no va a traer problemas, porque el problema no es que aquí está su pareja, pero mira, que tú le, eh, le dices a esas mujeres que, por ejemplo, que tiene su pareja, que son como celosas o encerradas, o como que no dejan a su pareja ser, en este caso, por lo menos, en el mundo artístico, ustedes, como Toxicrow y, y, y tú ahora, con, o sea, la insuperable y Toxicrow son una pareja muy, que, que la gente de verdad admira mucho por el tiempo que tienen y por el tipo de trabajo. Sí. ¿Cuál es que, cuál sería quizás tu consejo para que se puedan mantener así unidos como están ustedes? Yo digo que lo primero tienen que ser, aprender a ser amigos, a ser cómplices, colega, tú sabes, y el hombre, en lo que dijiste, dejar la mujer ser, porque cuando el hombre quiere cohibir tanto a la mujer, de, de, de que pueda ser ella misma, es, es un problema. En ese sentido tóxico conmigo me deja ser, o sea, el, el mejor me, me dice a mí, súbetelo más. Mentira. No, no, mira, que se me está marcando, mejor así, para que no te quede ver. Mentira, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Sí, él es muy así porque. ¿Eso te da como morbo, de que te están mirando a tu mujer? Sí, él, él, él no le importa de que yo te, que se me vea por aquí una chapa o lo que sea, no, no, no. Pero que él me conoció así también. Sí, como yo vine de Europa, yo siempre he vestido así, muy, muy sexy, o sea que, y entonces él se acostumbró. Vimos que tú, tú sabes que tú antes tenías como que tu cuerpo más voluptuoso. Sí, sí. Ahora ya, este, te vemos un poco más, más. Esterilizada. Sí, sí. ¿Y qué tal te ha parecido? Muy bien, muy bien. ¿Te has sentido cómoda? Sí, me siento bien porque lo hice por estética, por, por mi trabajo. Tú sabes, lo hice también por salud. Eh, a las mujeres que están viendo esto, le digo que le digan no a los biopolímeros, que si tienen biopolímeros que vayan a su doctor y se chequen, que eso es una bomba de tiempo, lamentablemente, que tú tienes ahí, que no te lo dicen en el momento, pero después puede tener, eh, causas, eh, fuertes. ¿Qué tú sentías con eso? Bueno, yo no, yo no tuve ningún tipo de problema porque yo me lo retiré, como te dije, por estética. Pero sí he tenido amistades que le han doñado las piernas, eh, eso te, te cambia hasta el humor. Sí. Nosotros ya me enteré que estaba en el consultorio del doctor Clímez acompañando, acompañando a una amiga mía, que se te cae hasta el pelo cuando tú tienes eso puesto. Y yo, ¿qué? Sí. Y él me dijo que sí, que se te, se te cae el pelo, te cambia el humor. Eh, mi amiga sí ha tenido problemas, como te dije, en las piernas, se le han hinchado, muchísimas cosas que tú. Y se, y se, y se ponen así como moretones también, ¿verdad? Sí, ya eso cuando pasa como a otro nivel, que te cambia la piel. Ay, Dios mío. Si, 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 se te cambia la piel, se muere la piel y de todo. Y a la hora de, de tener relaciones, ¿se sentía, por ejemplo, que te tocaran, ¿se sentía? No. No, nada normal. Ok. Yo tenía ese producto ahí, hace como ocho años, pero cuando tenía relaciones, a lo mejor eso nunca afectó en mi diario vivir, pues nada. Ok. ¿Algún cambio estético que, que quieras hacerte o ya te sientes bien? No, yo me siento súper bien ahora, pero tengo que hacerme una reducción de seno y cambiarme la prótesis, que tengo como 10 años ya con ella. Sí. Y tú sabes que eso a los 10 años. Pero tú no, no se te ven grandes. No, no, porque a mí el tamaño me gusta, solamente porque tengo que cambiar la prótesis. ¿La quieres poner más pequeña o igual? Puede ser un chinchín, menos. Menos, ¿verdad? Y ya. Tú sabes que yo he querido también hacerme como los cenitos. Pero me da como miedo. Bueno, aquí hay muy buenos cirujanos. Aquí hay muy buenos cirujanos. Sí, te puedo orientar. Ah, bueno. Dale, dale. ¿Cuál es tu posición favorita, Indira? A mí me gusta mucho en cuatro. Ay, Dios. Sí. Qué rico, ¿verdad? Sí. Yo no sé, pero a las mujeres toditas nos gustan en cuatro. ¿Tú lo has hecho en un avión? No he tenido todavía la oportunidad. ¿Y no hagas como que no te ha dado las ganitas? No, yo se he manoseado en el avión, pero no. ¿Cómo qué? ¿Qué tú has hecho? O sea, sí, manosea y cosas así, pero no se pasa semana. No, pero sí. No, ahora no. Si es un vuelo largo. Si es un jet privado, sí, pero. También. En uno ya así normal, uno en primera clase, eso no puede estar. ¿Haciendo cosas? Mira, eh. Ya va, que de verdad, ya yo no hay que preguntarle. Mira, si te escriben, por ejemplo, un hombre. Mira, que mi esposa tiene, es loca contigo, que no sé qué, que tal. Algo como trío. ¿Tú has hecho trío? ¿Qué te digo? Yo lo que no he hecho aquí intento es la papi. Ay, Dios mío. O sea, que sí han hecho trío ustedes. Mentira. Yo no sé por qué que la gente le da tanto amor, lo preguntan a veces, si hacemos trío, no hacemos trío. Porque como ustedes son una pareja que son como que se ven tan... Son muy hombre y muy abiertos. Ajá. Sí, no, lo que pasa es que yo siempre esa pregunta como que siempre la dejo en el aire, no sé. Pero nosotros tenemos una vida sexual muy activa y gozamos mucho. En caso, en caso, ok, no vamos a decir ni sí ni no, pero en caso de que se llegue la, la, que se presente el escenario, ¿tú, tú lo harías? Claro, ya tengo problemas. ¿Con par de tragos? ¿O lo puedes hacer sobria? Como sea... Por lo menos yo nunca he hecho trío. ¿Es verdad? Yo no, yo nunca he hecho trío, pero a veces yo cuando tomo, yo digo, espérate. ¿Cómo? El alcohol traiciona. El alcohol, en serio. Mira, por suerte, yo siempre tomo con amigos, hermanos míos. ¿Ela? Sí. Pues depende de que bebe. No, tampoco es que me vuelvo loca y que tal. No, pero entra. Te voy a hacer sin... No, marica. No, pero te lo juro que yo he estado en situaciones que yo le digo a mi amigo, mira, ya estoy ya casi lista. Ah, ya, tú siempre andas con una voz de la conciencia. Sí, chama, o sea, estoy como que, y te digo la verdad, como que me da cuando tomo mucho así... ¿Y qué tú tomas? Cerveza y vino. Ah, ok. Pero entonces, tú ves, el vino, yo no lo puedo tomar en la calle, tiene que ser en mi casa o en alguien de confianza porque... Y es verdad que cuando tú tomas vino así como que te pones media putona, así a la mujer, porque yo no tomo vino. ¿Tú no tomas vino? ¿Qué tú tomas? Whisky. ¿Y cómo te pones el whisky? Yo, ruling. Ruling también, ¿verdad? Sí, o sea, es bien alta, para chelcha, para esto, para lo otro, pero lo que, la bebida que sí como que me prende, que me sube las hormonas muchísimo, es como la mimosa, cuando tomo champaña con jugo naranja, eso. Pero yo vino, no me gusta. ¿No te gusta el vino? No. ¿En serio? Ah, pues mira, el vino de verdad te pone, te prende. ¿Es verdad? Sí. Te pone muy, sí, muy rica. O sea, muy, muy chucky, le dicen acá a las mujeres, le ponen así. Pues sí, por lo menos como ya yo me conozco, yo sé que no puedo tomar vino en la calle. En serio, en serio, porque de verdad, mira que él, ya yo veo que él comprando vino. O sea, que tú comas una botella de vino. No, ya. ¿Una o dos de bebés? No, no, yo me puedo beber dos, pero. Ok. Sí. ¿Vino tinto? Vino tinto, sí. Pero me lo han dicho. Sí, el vino te pone sabrosita. De verdad que sí, te pone como que, es como te dije, yo he tomado vino en la calle, pero con gente de confianza, porque me conozco. Bueno, vuelvo y te digo, ojo, no soy que me voy a ir con cualquiera, que no sé qué. No, no, nada de eso, pero me pongo como que contenta. Contentosa. Contenta. Ok. ¿Qué bebida te pone contenta aparte del whisky? ¿Qué otra bebida? La mimosa me diste, pero no hay otra que tú como que, espérate, esa no, porque tú sabes. No, yo soy mucho de whisky, la mimosa, el alicé, sí, me gusta mucho el alicé, pero el alicé como que no es muy común. Es una bebida que también como si fuera un cóctel de un jugo, como no sé si es vodka, que tiene o qué, pero ya, eso es lo que es. ¿Tú eres celosa? Depende. Depende. Soy muy open, pero celo mi bacanería. Ok. Por lo menos, ¿cómo tú celarías a tóxico? ¿De qué manera? ¿O qué tú tienes que ver para celarlo? No, cuando él me hace como algo así, que después como que quiere decir que no, o tal vez si está en un sitio y me dice que no, cosas así. ¿Te lo ha hecho? ¿Es mentiroso él? Claro. ¿Tú sabes que yo lo veo él muy, como que muy, de verdad como muy recto? Yo siempre lo veo acá, yo digo, mira, pero es verdad que ellos son como que muy chéveres. Sí, sí, sí. O sea, no lo he visto como que... Nosotros, como te digo, somos muy abiertos en cuanto a su espacio. Él viene aquí, yo no soy de esas mujeres que andan de que llamando. No, me he dado cuenta. Digo, no sé qué, que no sé qué, que no, 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 no. Tú no, tú no, tú no recomiendas esto. No, porque no tenemos, es que si yo no me he ganado su confianza y él la mía en tantos años, imagínate. Tú puedes salir un día, sí, mira, me voy por ahí. No, yo me voy con mis amigas para la discoteca, bebé y esto. Y papi, préstame la guagua tuya y me voy en su guagua normal. Y él no te empieza a llamar. ¿Y qué onda? No, no, no. O te manda un detectivo, una guagua. No, no, no. Él sabe lo que tiene. Todavía no hemos llegado ahí. Es que, no, lo que pasa es, señores, es que, imagínate, tú, a ti te conoce todo el mundo, a él también. Exactamente. ¿Cómo tú vas a hacer algo? Exactamente. ¿Entiendes? Sí, sí. Es un lío, de verdad, es fuerte. Es fuerte, pero, pero, como te digo, nosotros hemos sabido construir una bonita, como te digo, amistad, relación y él viene aquí, se queda aquí a veces jugando play. En eso, sí. ¿Hasta las tres de la mañana? Pero nosotros ya llegó como a las cuatro y media. Yo creo que estaba aquí jugando y eso con los muchachos. Qué vago. Mira, ya para finalizar, me gustaría, bueno, como tú tienes tus hijos, una bonita familia, veo que ya tu hija mayor está grandecita. Sí, 18 ya. Sí. ¿Qué tal la ves a ella? La ves también incursionando en el mundo de la música. Sí, me encantaría. Sí, le gusta. Me encantaría porque tiene una muy bonita voz. Sí. Sí. Y la apoyaría. Al cien, al cien. Yo creo que sí que esa va a ser mi sucesora en cuanto a la música urbana. ¿Y a ella le gusta? A ella le gusta, sí. Ella está en eso, de entrar en el estudio a grabar. Y yo encantada de que Scania siga mis pasos, el de su papá y el de... Tú no tienes varón, ¿verdad? No, no tenemos. Claro, no estoy preparada, pero no quiero más hijos. No. No. Ay, pero sería chulo un varoncito. Sería chulo, pero... Ay, no. Es que el mundo no está preparado para tener otro ciclo. ¿Te imaginas? Ay, no. Otro muchachito, otro así con esa actitud, con ese carácter, ¿no? Él tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Sí. Claro, muy fuerte. Ay, yo espero no conocer ese fuerte de... Bueno. Porque siempre ha sido así como que... Sí, sí, él es muy fuerte de carácter, claro. Ay, 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 ay. Bueno, mi amor, gracias. Ahora sí, ¿verdad? No, gracias a ti, mi reina. Gracias, gracias, señores. Bueno, ustedes saben, suscríbanse. Hoy estuvimos con La Insuperable, acá en Dímelo en la Cama. Espero tenerte pronto, mi amor. Claro que sí. Ya cuando el programa esté también más allá arriba. Y de verdad, agradecida. No estamos toxicos, quieren, no importa. Agradecida de apoyarnos, apoyar a Toxicrow acá en la plataforma. Señores, nos vamos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Besitos para todos. Cuídense mucho y a portarse bien. Bye. Y si se portan mal, háganlo bien. Bye. 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 Bye.